Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, cerralaza y vamos a continuar directamente donde nos hemos quedado la vez anterior en esto que es el portugués y en esta ocasión nos toca hacer lo que vendrán siendo las nuevas unidades de la tercera y última sección si, así es la última sección pero vamos a ver un poco lo que es esto de clíticos, ok, que básicamente son pronombres personales y vamos a ver de que se trata y más o menos para darnos una idea y sobre todo tener bien en claro como se tiene que escribir, como se tiene que hacer más o menos así que bueno, le vamos a lo que vendrán siendo pronombres personales a tonos, ok, que sean clíticos los pronombres personales a tonos, pronomes personais oblicuo a tono en portugués son los que se utilizan como complemento de un verbo ya compré el periódico, o ya lo compré, básicamente es los que tienen lo y todo eso ya compré o jornal, ok, ya compré o, ok este o es la forma atona, ok de tercera persona singular masculina se viene lo complicado en pocas palabras estos pronombres son los siguientes singular de una persona, me, me, me es exactamente igual en los tres idiomas segunda persona que sería el tú será te, 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 ok te compré, ya te compré por ejemplo, sería ya compré, te ya compré, te algo así, supongo, ok ta, 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 ta tercera persona a, o, y a que básicamente es la lo, la, le complemento indirecto le, ya le compré por así decirlo cuando dices ya le compré básicamente se utiliza este le h, cuando dices ya la compré o ya lo compré se utilizaría lo que vendrá siendo este de o y a el de un plural primera plural que es de nosotros, ok que es nos, nos, nos exactamente las, las mismas la segunda plural que vendrá siendo la de ustedes por así decirlo o vos en este caso será vos, vos y os bueno, esto en español a lo menos aquí en México no se utiliza pero pues en otras partes sí así que hay que verlo también tercera plural os, as ok que vendrá siendo los, las y les ok básicamente es casi lo mismo que a carrera solo con una s y ya simplemente así que dice posición de los críticos en español solo hay dos maneras de poner estos pronombres en la fase en la frase perdón poder delante o detrás del verbo pero en portugués hay tres delante detrás y en medio del verbo espera que cuando se pone delante hablamos de la proclice cuando se pone detrás hablamos de enclice ok proclice enclice bueno más o menos se entiende el porqué y en el mesoclice ok en el caso de que es el medio del verbo llamamos mesoclice enclice detrás del verbo desde la posición normal del crítico en brasil es poco común en el lenguaje hablado pero requerido en el lenguaje escrito formal a diferencia del español el pronombre siempre se une al verbo mediante un guión ok los críticos o a os as tienen formas especiales que dependen de la terminación del verbo de complementan en las formas verbales que terminan en r s o z ya regresamos con esto estas constantes desaparecen y se le añade l o ok l a los y las bueno básicamente como si estuviera en español en las formas verbales que terminan en dictócticos nasales es decir am em ao y a e oe se le añade no na nos nas vale más o menos más o menos más o menos normal o lo la los las no 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 bueno no vamos a tener muchos problemas en estas de r s y z pero si en estas ok así que bastante en cambio del pronombre ok amen a miña amina miña mai a mi amae a mi amae viu a caruja ok a mi amae viva ok la vio básicamente vale mi madre vio el búho mi madre lo vio bueno ya saben que a veces cambian también que es el el como se dice femenino masculino perdón se me fue desapresión de la r adicional a la l ok yo yo veo vender computador yo voy a venderlo ok vale a venderlo básicamente termina la r y se le agrega un guión y ya básicamente o computador yo voy a vender el computador yo voy a venderlo ok desaparición de la z adición de la l él haces los deberes ella hizo los deberes ella los hizo muy bien adición de la n os moderadores traducirán a frase os moderadores traducirán na traducirán na ok ok traducirán na ok la traducirán básicamente la tradujeron vale 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 pero quise delante del verbo nadie te ayudó nadie te ayudó nunca sé qué es atizo nunca te olvides de eso ok después de adverbios o pronombres indefinidos bla 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 lo sé a ver sé que aquí está más o menos para que lo lean más cuidadosamente porque si es bastante larguito y me dio le es el axi falarte stay sobre todo te hablaré en todo lo que hice de todo lo que hice ok ok recomendar leíamos ok ok más o menos tengo una idea pero bueno aquí está lo pueden leer tranquilamente pero lo mejor que es siempre lo he dicho es practicar así que pues vamos directamente a ello vamos a practicar y vamos a ver pues cómo nos va esperemos que no esté tan difícil que vendrá siendo yo te amo en este caso yo te amo ya sabemos que te y me lo que es singular y primera y segunda persona perdón no iba a ser tan complicado ella no me conoce perfecto ella no me conoce ok ahorita parece fácil porque está fácil yo te amo yo te amo muy bien ellos nos escriben vale nos escriben un libro él le lee una revista él le lee una revista le lee una revista a ver no está tan complicado él no me conoce él no me conoce muy bien quien les paga quien les paga ok quien les paga creo que hubiera sido mejor irnos directamente esto el hombre y la mujer se besan básicamente él no se siente él no se siente bien no se siente bien él lo entiende ella lo entiende ella lo entiende muy bien él me sigue él me sigue él le lee una revista él le lee una revista le lee una revista más o menos ella se siente bien ella se siente nuevamente ok ella se sienta nuevamente supongo ella se sienta bien él no entiende él no entiende a ver está fácil no sé para qué hice tanto alboroto ella lo entiende él no entiende de momento él nos mostra su colher él nos mostra su colher su cuchara ok yo les doy autoridad ok yo les doy autoridad yo les doy autoridad yo les doy autoridad más o menos ella le da un mapa ellas no escriben un texto ellas no escriben un texto nos escriben un texto casi casi como en español prácticamente sólo que algunas cosillas más adelante por cuestiones de futuro pasado y todo eso va a cambiar bastante pero bueno vamos a la siguiente ustedes saben que yo las amo ustedes saben que yo las amo en este caso ok ustedes eh saben yo la conozco yo la conozco yo la conozco yo la amo mucho yo la amo mucho porque es imposible 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 mis padres los aman más que nosotros ok él los ama él los ama él los ama ustedes saben que yo las amo ustedes saben que yo las amo ok que yo las amo muy bien uy las amo muy bien mis padres mis padres os aman más que nos en qué momento en qué momento en qué momento ok ustedes saben que yo las amo ok ustedes saben que yo las amo él la ve en la revista él ve en la revista la ve en la revista perdón él la ve en la revista me confundí un poco pero bueno yo los amo mucho yo los amo eh mucho yo la conozco yo la conozco ok ustedes saben que re yo las amo ustedes saben que yo las amo ustedes saben que yo las amo muy bien qué color es la camisa ok qué color es la camisa porque es imposible porque es imposible yo la amo mucho yo la amo mucho de qué color es la camisa de qué color es la camisa mis padres los aman más que nosotros mis padres los aman más que nosotros Muy bien, perfecto, perfecto, perfecto Bastante fácil, bastante sencillito Gracias Le damos aquí a continuar Directamente y a continuar No sé por qué se me puso 9 y 6 Pero subimos Y conseguimos esta, todavía nos falta Para terminar la racha del día de hoy Todavía no terminamos, así que le damos aquí A números, no debería ser tan complicado Solamente algunas pequeñas recomendaciones Cuando es femenino Lo que estás enumerando También se pone como femenino Así que eso es como que el único detalle Importante sobre eso 16 17 18, ok, no es correcto 18, al igual que en español Así que imagino que en las otras va a ser algo parecido Así que bueno, vamos allá Vamos a practicar, principalmente 5 mujeres 5 mujeres, está fácil, 5 El Portón mide 2 metros Ok, perfecto Él tiene 7 hijos Ok, él tiene 7 hijos Muy bien, bastante sencillo Una semana tem 7 días Una semana tem 7 días Ella, ok, tiene, donde está Tiene, eh, un perro Y 6 gatos Cada quien, cada quien, eh Nos temos 3 casas Nosotros tenemos 3 casas Nosotros, eh, tenemos Tres casas Ok, bien Yo tengo 6 años Yo tengo Tenho 6 años Anos Uy Mesa para un, por favor Mesa para uno, por favor Hay 4 mujeres en el restaurante Hay 4 mujeres en el restaurante Nos temos 3 casas Nos temos 3 casas Muy bien Una o dos veces por mes O 2 veces, ok Ok, una o dos veces por mes Ok 5 mujeres Los 4 hombres Los 4 hombres beben leite Los 4 hombres beben leite Y si fueran mujeres Las 4 Las 4 Las 4 Las 4 Las 4 Eh, esos Eh, no, no sé como Mesa para uno, por favor Mesa para uno, por favor Una o dos veces por mes Una o dos veces por mes Poder este video va a estar demasiado mal Nos temos 3 casas Mesa para uno, por favor Mesa para uno, por favor Una disculpa Ok Dos hombres Eh, novísima Eh, mulheres Si Basicamente Esses son Nuevas mujeres Dos hombres Eh, duas Eh, mulheres Há 4 mujeres en el restaurante As 4 mujeres en el restaurante Ok Era 4 tal cual Era igual Ok Ela tem Um cachorro Ok Tenho um cachorro E nove Gatos Ok Ela tem Um cow Cow Es seis gatos Cow Cow Também Es perro Ok Um can Es como Decir can Supongo Ok Le vamos a continuar Le vamos a continuar E vamos ir directamente A lo siguiente Ya para terminar Eu vou para a cama A las 11 Ok Yo voy Eh, para la cama A las 11 11 Ok Yo Voy Eh, para la cama A las 11 Él estuda 10 horas por semana Él estuda 10 horas por semana Ok Él estudia 10 horas por semana Muy bien Yo tengo 13 gatos Yo tengo 13 gatos En serio? 13 gatos A cidade tem 13 hotéis A cidade tem 13 hotéis Muy poquito para una ciudad El edificio tiene 9 metros en 3 pisos Ok En 3 pisos Y 3 pisos, perdón Y 3 pisos Un ano tem 12 meses Un año tiene 12 meses Un año Tiene 12 meses Muy bien Él tiene 9 sobrinos Él tiene 9 sobrinos Ok Novísima Mi aniversario en 14 días Mi aniversario es en 14 días Ok Mi aniversario Donde está Aniversario, aniversario, aniversario Mi cumpleaños Ok Es en 14 días Nosotros tenemos 8 páginas Nosotros tenemos 8 8 8 8, 8 páginas 8 son suficientes 8 8 Son deficientes 8 son suficientes Muy bien Yo Yo voy Voy para la cama O 14 No Yo voy para la cama Él estudia 10 horas por semana Él estudia 10 horas por semana Ok El edificio Tiene 13 andares Yo tengo 8 hermanos Yo tengo 8 hermanos Irmãos Ok Él tiene 9 sobrinos Él tiene 9 sobrinos Él estudia 10 horas por semana Ok Él estudia 10 horas por semana Aquí está abajo Bien Perfecto Y bueno Con esto Terminaremos Es un video bastante largo Que me llevó demasiado Estar leyendo Así que Una disculpa Por eso Y de todos modos El día de pasado Mañana Y continuaremos Con este Y con los demás Voy a intentar No aventarme esto Irlo explicando Yo poco a poco Mientras que va Al de ese Porque así es muy 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 tedioso Así que Espero realmente Que les haya gustado Y ya saben Si les gustó Si aprendieron algo nuevo Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que es Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos Hasta el próximo video Y no olviden Sean felices Bye bye